Se apaga la mesa, se apagan los menores, porque donde está el espíritu de Dios hay libertad, y los demonios son y no se canten. Mi familia pone el diablo a suerte. Se levanta una iglesia de guerra, se levanta un pueblo que clama, se levanta un pueblo que ahora se haya machinado. Se levanta alguien de guerra, pero ¿qué están diciendo? Yo levanto un pueblo, se levanta un pueblo que no podía hacer ayer, lo voy a hacer hoy. ¡Sul y vacaña! ¡Alma mía!